regionales. Muchísimas gracias y especialmente por este libro, este texto del Congreso de la República titulado Presupuesto de Inversión Pública, que nos va a ayudar bastante a conocer más para poder también proyectar a usted esa información o estos conceptos, esta información que nos trae este texto. Gracias Ingeniero Víctor Paz, hasta la próxima. Gracias, José. Gracias, José. Yo estoy orgullosa de mi comunidad. Yo estoy orgulloso de mis paisajes y cultura. Y yo, porque mis máscaras le dan vida al carnaval. Yo estoy orgullosa de mi hermano. Gracias a la ayuda que brinda Beca 18, mi familia y yo estamos más tranquilos y así puedo prepararme para tener un mejor futuro. Yo estoy orgullosa de esta bodega, gracias a las obras en nuestras carreteras. Las personas pueden viajar más seguras y más tranquilas. Y pequeños negocios con el mío pueden crecer mucho más. Yo estoy orgullosa de mi profesora. Jaligualma no solo nos ayuda a tener alumnos saludables y con más energía, también nos ha apoyado con materiales, instrumentos y capacitaciones pensando siempre en el futuro de los niños. Yo estoy orgulloso de mi profesora. Yo estoy orgulloso de mi profesora. Perú, progreso para todos. Gracias a usted, Foro TV es el mejor canal de la televisión puneña. Por usted tenemos la mayor cobertura regional. Somos el primer canal puneño que llega a todo el mundo. Foro TV, orgullosamente puneños. Ingeniero Augusto, ¿por qué cambió de cemento? Ingeniero Porfirio, porque cemento Wari es fuerte, seguro y resistente. Y me convenció, ingeniero Augusto. Ingeniero Porfirio, ¿cómo tiene que ser? Cemento Wari, fuerte, resistente y seguro para la construcción de grandes edificaciones. Nuevo producto de alta calidad internacional. Cemento Wari, fuerte, resistente y seguro. Rommel Maquinaria. Con la garantía del ingeniero José Romero. Concesionario autorizado para la región Puno, de Honda. Motores estacionarios, motobombas y motoguadañas. Electrobombas, martillo minero Bosch. Generadores eléctricos y motores fuera de borda Yamaha. Máquinas de soldar, hidrolavadoras y aspiradoras industriales. Contamos con un servicio técnico autorizado por las marcas que representamos. En Puno, Avenida El Sol, 926. Rommel Maquinaria. Con la garantía del ingeniero José Romero. Que esta Navidad nos encuentre más unidos que nunca. En familia, en amor al niño Jesús. Que esta Navidad te encuentre bien abastecido. Con el mejor stock de licores, galletas, insumos para los productos navideños. Y en exclusiva, panetones, sallón. Delicioso sabor y mejorable presentación. Y a los mejores precios de la región. Y ahora, en exclusiva, Dasur te vende leche bonglé. Leche evaporada con vitaminas A, C y D. Leche bonglé. Pídela solo en Dasur. Dasur, la más prestigiosa abarrotera del sur. Te hace vivir y disfrutar de una espumante y deliciosa Navidad. Y un año nuevo inolvidable. Dasur, lo más completo del sur. Avenida El Sol 652. Ahora, ¿qué dirán las demás? Y eso no es todo. Ingreso masivo en todas las áreas. Derecho, ingeniería civil, medicina, ingeniería de mina, topografía, odontología y muchas más. Por eso, no te equivoques. Somos la Academia. Informes e inscripciones. Chirogrima 224. Juliaca. Plaza de Armas. Inscripciones abiertas. Sonríe. Llegó Navidad. Y en Caja Arequipa nos gusta verte muy feliz. Verte muy feliz en Navidad. Tenemos el crédito a tu medida. Para hacer más grande tu negocio. Para hacer más grande tu sonrisa. Además, podrás llevarte lindos premios y regalos por campaña. En Navidad todos van a sonreír. Sonríe. Porque la Navidad se vive mejor con Caja Arequipa. Impulsando tu bienestar. Foro TV presenta Marcamasi Marcamasi con Efraín Finazo Cotillo. La verdad bien dicha. ¿Cómo están queridos amigos, hermanos, conciudadanos, distinguidos paisanos de una y otra parte de la ciudad? Como siempre, nuestro fuerte, fuerte, fuertísimo abrazo a nuestros hermanos moradores de El Alto Puno. A todos y cada uno de los hombres, mujeres y niños. Igualmente, Jaiyigua y a Salcedo, a nuestros hermanos los uros que se integran desde muy temprano a nosotros. A todos, sin excepción. A nuestros amigos. A los de antes, a los de ahora. Y a los que vendrán. ¿Cómo están? Van a empezar ahora las lluvias. Pero estas lluvias nos dicen los expertos que... ¡Gracias! Gracias por ver el video.